Hola amigos de YouTube, en esta ocasión voy a estar analizando el Klimflor 2. Aclaremos que este análisis es en base al Early Access, por lo tanto este juego al estar todavía en fase de desarrollo no es la versión final del juego, es una versión beta y hay muchas cosas que sabemos que luego se van a ir incorporando en este juego. Por lo tanto mi análisis es para vos que seguramente estás en duda si ya es jugable o es deseable adquirir este juego. En el apartado de opciones del juego podemos ver lo siguiente. Primeramente en el menú principal veremos la opción para buscar partidas en línea, como podemos buscar una partida en general, explorar servidores dedicados y demás. La segunda opción que podemos tener en este menú interactivo es la de ver cuáles son las diferentes clases con las que contamos. Acá vamos a poder elegir entre 4 clases de momento. No podría asegurarles si esto va a cambiar en un futuro, pero de momento las clases que poseemos son Berserker, Comando, Apoyo y Médico de Campo. En realidad son las mismas clases que estaban disponibles en el primer juego. Faltaría en este caso la de Pirómano, pero no sabría decirles si va a ser incluido en contenido posterior. También hay que aclarar que el sistema de habilidades, como uno lo puede ver, podrá, según el nivel que suba, ir eligiendo una opción u otra. ¿Qué quiere decir esto? Cada 5 niveles uno va a poder ir seleccionando opciones o ventajas que le va a dar al personaje de que utilicemos si utilizamos esa clase. Por ejemplo, al llegar al nivel 5 podremos elegir entre munición o proveedor. Luego al nivel 10 podremos elegir entre fortaleza y regeneración, y así hasta el nivel 25. A la fecha no podemos decir que el juego cuente con más de 25 niveles de nivelación, pero tendríamos que esperar a ver qué sucede con posterioridad sobre este juego. En la solapa de equipo, aquí podemos contar con el personaje que vamos a utilizar al momento, y estando mostrando esta edición, que es la edición de lujo del juego, podemos contar con los siguientes personajes. Entre ellos, por ejemplo, el mítico Mr. Foster, que es el que estaba mostrando, y DJ Skoolie. Entonces, vamos a tener algunos otros personajes y seguramente algunos más que se van a ir agregando a posteriori como descargables. Además de poner a la venta personajes, van a poner a la venta seguramente ítems para estos personajes. ¿En qué me baso para decir esto? Cuando uno selecciona, por ejemplo, en el caso de Mr. Foster, puede seleccionar de qué color puede ser la máscara. Va a poder elegir el traje, el color que quiere, y también va a poder elegir, como en este caso, accesorios para el personaje. Por lo tanto, va a poder ir intercambiándolos y seleccionar el que considere pertinente para ese personaje. Lo que da a notar que en un futuro es posible que se le incluya contenido completamente descargable en base a ítems. Que en sí no son más que estéticos. En el apartado de opciones tenemos las opciones típicas, como video y demás. Esto no ha cambiado, ha sido bastante mejorado. Debo decir, con respecto al apartado gráfico y su motor, que el juego está hecho en Unreal 3. No está hecho en Unreal 4, como algunos piensan. Está hecho en Unreal 3 con plugins de Unreal 4. Por lo tanto, el juego parece de Unreal 4, pero en realidad está hecho con el motor Unreal 3. Con respecto a los servidores dedicados en línea, vas a poder encontrar que en Argentina, como es el caso que analizaré, existen numerosos servidores. Por lo tanto, no vas a tener problemas, como podés observar, de no tener donde jugar este juego en línea. Que en sí es el fuerte del juego. Es un juego netamente online. Así que tenés servidores y posibilidad de jugar en Argentina sin ningún problema. Entre las opciones de juego en línea, podremos ver, bueno acá estoy en una partida que tiene personas que están jugando. Podremos elegir, como siempre, las opciones de nuestro personaje. Que queremos ser apoyo, comando y demás. Yo en este caso voy a elegir apoyo. Para comenzar la partida. Como pueden observar, en este juego, el personaje está delante nuestro. Y como lo estoy haciendo yo, se ha incluido la posibilidad de correr. Algo que en el juego anterior no estaba incluido. También acá como pueden ver, el bullet time se ha vuelto. Algo que en el juego que no se ve bien. La física del juego sigue siendo muy buena. En este sentido, ha mejorado bastante. Acá tenemos una de las armas. Ahora sigue siendo deselección, sigue siendo igual. Vamos a apuntarle. Vamos a encargar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es tu vendo cara? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Voy a tener cuidado con el gaf, con el gaf, que es realmente un venenoso ¡Mam! ¡Para el gaf! ¡Vamos! ¡¿Que están, somos? ¡Coach! Verona, capacitad exertion! ¡Parte! Totten mijos problemas. ¡Eres un tesor! ¡Alar! ¡Fziel! 食べyes demonios 성공es.. ¡Para�� un pate! Just tell yourselves you've got a fighting chance ¡En haben Agora, seven grutan! ¡Es algo más difícil! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Estoy corriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uuu! ¡Eso es bien! Bien, y ahí fue derrotado. París Ardiendo es uno de los mapas con los que vamos a contar en la versión Early Access del juego. Es uno de los mapas primarios. Vamos a explorar un poquitito. Obviamente voy a mostrarles de que va este mapa. Podremos... Es muy parecido a... En la estética. También un poco en la dinámica del mapa. Pero... Está distribuido de una forma completamente diferente. También la calidad de detalles, de objetos y demás, como pueden ver, ha sido mucho más trabajada. Además de la física... De... ...los objetos, los líquidos y demás. ¡Vamos! 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 ¡Es un asistente! Como pueden ver, también sigue existiendo obviamente una buena dinámica de armas a mano. Para los cuyos en la clase de Preserker van a poder utilizar esta clase y sacarle todo el jugo a la misma. Esta arma, que es una de las que agarré del suelo, es de la clase de Preserker, es el arma primaria de la clase de Comando, por lo tanto, vas a comenzar con esta arma si elegís la clase de Comando, yo en realidad no elegí la clase de Comando, yo elegí la clase de Apoyo, donde empezaríamos con esta escopeta. ¿Has probado tu armadura? No pensé así. Bien, en este caso estamos en la mansión Voltaire. Como si que en muchas cosas, este mapa me recuerda a la mansión Spencer de Resident Evil. Otro de los apartados que debo destacarle al juego es el apartado musical. Está muy bien logrado. Es algo que no la que se le ha puesto en su empeño comparado con el primer juego. Está bastante bien, no es excelente, pero está bastante bien logrado. Vamos a recorrer un poco más el mapa para poder observarlo. Vamos a recorrer un poco más el mapa para poder observarlo. Debo aclarar que el juego está siendo jugado en la máxima capacidad gráfica que posee. O sea, se está jugando en muy altos o ultra como quieran decir. Está siendo jugado en esa calidad gráfica. ¡Suscríbete al final! ¡Gracias de que te lo hiciste! El último mapa de los cuatro que trae el juego de forma predeterminada, en esta versión Early Access, es que estamos observando en este momento, que es el de un centro de avanzada. Es muy parecido al de laboratorio biótico. Es muy parecido al de laboratorio biótico. Es muy parecido al de laboratorio biótico. Vamos a llamarlo tu warm-up. ¡Muy bien! ¡Vamos! No hay Sophie si no se necesita una. ¡Dos maravilloso! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bien, acá también tenemos la interferie. ¡Gracias! Bien, esta es otra de las armas de mano, que es una especie de bala con dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! El pod está abierto de nuevo. ¡Vamos a que te restocken! A modo de conclusión podemos decir que Killing Floor, en su estado Early Access, es un juego realmente que vale la pena. No va a ser tan innovador como algunos capaz quisieran, pero en realidad este juego mantiene la estética del primer título. Con algunas pequeñas mejoras de puntos que han pedido y marcado los fans que se han introducido en el primer juego. Los cuales han sido tenidos en cuenta para su secuela. Por lo tanto estamos ante un juego que va a prometer y mucho. Si esperabas algo totalmente nuevo, radical, no lo vas a tener. Vas a tener algo que va a incluir algunas mejoras y algunos cambios. A nivel gráfico podemos decir que el juego está bien orientado y bien encaminado. Por lo tanto en este apartado no vamos a poder hacerle una crítica muy profunda. Tal vez hubiésemos querido que el juego esté hecho completamente en Unreal 4 y no solo en Unreal 3 con plugins de Unreal 4. A modo de cierre podemos decir que si sos fan, este juego lo tenés que tener y lo tenés que probar. Esto es todo por ahora, soy DJ Sonic diciéndoles chau, hasta la próxima. 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!